El diablo no tira para perder. Él sabe por dónde puede atacar. Él sabe por dónde usted pierde el equilibrio. Dónde usted tiembla, que pierde el equilibrio, que se pone tembloroso, como que necesita esa sustancia, ¿dónde es? Él sabe esa área donde usted pierde. Justo en ese momento, justo en ese lugar, él va a tener todo preparado para que tú pierdas tu equilibrio. Así que justo en ese punto, en esa área, él va a hacer todo para que pierdes tu equilibrio.